Los padres de Luis Guerrero, de 20 años, buscan al responsable de la muerte de su hijo, quien fue atropellado el 3 de octubre por la noche sobre la intersección Vermont y 110 en Los Ángeles. Pudo haber sido un accidente, yo lo puedo entender, que pudo haber sido un accidente, que se asustaron, se fueron, ellos estaban causando mucho daño con eso que están haciendo al huir. Anoche las autoridades dieron a conocer el video. Las imágenes captan a esta SUV negra, posiblemente de marca Mazda, impactando a Luis. Ellos no saben, no tienen ni idea, cómo están desbaratando mi vida. Fueron cuatro días de incertidumbre para la familia. Ni el hospital, ni los médicos forenses se comunicaron con ellos para informarles de la muerte de su hijo, quien, según Adrián, cargaba su identificación. Queremos una explicación, qué fue lo que pasó, por qué tanto tiempo ocultando el cuerpo. Es que querían tener al niño lo más que se pudiera, porque es un hospital general. Tal vez ellos querían que estudiaran sus cosas que tenían en su cuerpo, todo. Para mí es el pensar. No sé si hay más allá de que le quitan órganos o no. Por su parte, la patrulla de caminos dice que Luis falleció en la ambulancia, por lo cual le pertenecía al hospital notificar a los familiares. Porque el hospital, desde un inicio, sabían que tenían el cuerpo. Los padres de este jovencito solo esperan el acta de defunción por parte de los médicos forenses que determinará la causa de muerte de su hijo. Desde Los Ángeles, desinforma Rubí Campos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.